Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que ustedes se encuentran. Lo que les voy a mostrar, el video que les voy a mostrar a continuación es uno de esos videos de No te lo puedo creer. Y es que precisamente esto ocurrió en Australia. Vamos a ir en contexto, vamos a ir en contexto. Estaban dando una noticia cuando de pronto se les filtra, por obra y gracia, se les filtra un ritual satánico dentro de la transmisión que estaban haciendo, se les filtra un fragmento de un ritual satánico. Adoctrinamiento por parte de esta gente, no sabemos. Pero vamos a ver qué dice la noticia. Dice un ritual satánico fue difundido accidentalmente, accidentalmente, no creo que haya sido accidental, por un programa de televisión australiano. El clip se emitió durante un programa de noticias nocturno de la Australia Broadcasting Corporation, también conocida como la IBC TV. Comienza con un segmento sobre el bienestar de los perros de la policía, mostrando a hombres con traje de etiqueta fuera de un edificio, pero rápidamente se corta a una imagen de tres personas vestidas de negro, junto a una cruz invertida y dicen salve proclamada por uno de ellos en voz alta antes de que el clip se cortara. ¿Accidental o en realidad nos están infundiendo ahora esta nueva ideología o este nuevo tema a nivel mundial y lo hacen precisamente con la televisión? Vamos a agrandar esto un poquito aquí, vamos a ver acá. Y les voy a mostrar el clip, les voy a ir dando el contexto. Aquí la presentadora habla acerca de la ley que propone prisión para quien lastime los perros policiales o haga algo con ellos. Y ahí van unas personas caminando normal con su tapabocas o como lo llamen, cubrecaras o cubrebocas. Hasta ahí todo normal, ¿no? Ellos hablando normal. Vamos a ver qué ocurre. Y aquí, miren, aquí en este punto, en este punto, preciso punto, este señor dice, salve a Satán. Levanta los brazos. Lo gracioso es que yo me pregunto, ¿por qué hay cámaras de televisión transmitiendo este evento? Aquí está la cruz invertida. Aquí hay unas velas. Aquí está el símbolo de la estrella de las cinco puntas. Una mujer, como siempre, como tributo en este tipo de ceremonias. Y una persona que tiene una organeta o un piano. Y pues, al parecer, este sería el sacerdote dentro de ese ritual. Vamos a verlo. Ese preciso momento completo. Haciendo la simbología, miren, con los dedos. Haciendo la simbología, la simbología con los dedos. Ella ni se enteró ni se dio cuenta. Entonces, ¿nos están ya metiendo eso en la cabeza? No sé. Me parece terrible lo que está ocurriendo en Australia en este preciso momento. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Déjame en el comentario qué opinas acerca de esto. Mi nombre es Javier. Si no te has suscrito, suscríbete. Si ya te suscribiste, activa la campanita. ¡Chau!